Atención, noticias de último momento. El profesor del Kinder Graciano Viniegra iniciará una demanda por difamación en contra de la madre de Kim. Eliseo entregó todas las pruebas que apuntan a su inocencia en la Fiscalía del Estado. Las autoridades han analizado las pruebas y la confesión tanto del hombre como de la madre. Se ha dado a conocer que el administrador nunca entró al baño con la niña. La pequeña fue entregada a su madre en perfecto estado de salud, así que el abuso fue cometido en casa. La madre y su novio obligaron a la niña a decir que el culpable había sido el administrador. Pero ahora que se ha demostrado su inocencia, Eliseo ha decidido iniciar una contrademanda en contra de la madre de Kim. El hombre asegura que le han arruinado su vida entera y todo por un malentendido. La madre tiene que ser investigada, ya que está aprovechando la desgracia de su hija para hacerse famosa y está ocultando la culpa de su novio. La reacción de la madre de Kim, luego de que su hijo fuera también señalado como uno de los acusados, ha sorprendido a muchos. Todo comenzó con un incidente en el jardín de niños en Mexicali, lo que desató una serie de acusaciones graves. Inicialmente, el maestro fue acusado, pero ahora las sospechas han caído sobre el hermano mayor de Kim y su padrastro. En las redes sociales, las opiniones han estado divididas, mientras la madre, en un intento desesperado de defender a su familia, ha declarado que sus hijos siempre duermen con ella y que su casa está vigilada con cámaras de seguridad. Aunque ha presentado esta información a la fiscalía, las dudas no han hecho más que aumentar. Además, la filtración de una receta médica que confirma las lesiones sufridas por Kim ha complicado aún más la situación. El informe sugiere reposo para la niña, lo que ha hecho que las autoridades consideren retirar la custodia a la madre, argumentando que el entorno familiar no es seguro para la pequeña. La comunidad está conmocionada ante las nuevas revelaciones, mientras la madre se enfrenta a la posibilidad de perder a su hija. ¿Cómo crees que deberían proceder las autoridades para garantizar la seguridad de Kim y aclarar los hechos? De acuerdo a lo que hemos visto con todo este caso con la madre de Kim, Ana María Coronal, la cual se muestra muy sospechosa dentro de este caso, debido a sus extraños comportamientos que hemos estado analizando muy bien. El reflejo, el lenguaje corporal que tiene esta mujer, pues realmente es muy sospechoso y muchas personas ya están empezando a sospechar de la madre de Kim, la que tendría que ver mucho en el caso de su pequeña hija Kim. Precisamente vamos a ahondar un poco más en todo este tema, porque la madre de Kim hay una situación que está escondiendo, comenzando que siempre que está hablando nunca se quita esos lentes, nunca se quita las gafas. Podría quizá estar torciendo los ojos, podría estar mirando hacia otros lados y realmente el lenguaje corporal que pueda dejar en sus ojos, pues deja mucho que decir. Y si ella está mintiendo, pues siempre va a estar utilizando esas gafas en el momento de una entrevista, con ese fin de que no vean que sus ojos se distorsionan, de que no vean que cada vez que le preguntan algo, voltea a mirar hacia otro lado y no mira fijamente. Tal vez eso sea una estrategia de la madre de Kim para esconder algo más que hay detrás de todo esto. Ahora hablemos del padrastro de Kim, la niña, precisamente la madre Dulce Corona no se atreve a dar información sobre este sujeto. Ahora el profesor Eliseo. Para mí que el profesor Eliseo es inocente en todo esto, ya lo ha demostrado en todas sus entrevistas, con videos, con exposiciones, con todo este tipo de información que concuerda con la veracidad del caso de todo esto. Pero algo aquí, la que está escondiendo algo realmente es la madre de Kim. Y eso hay que decirlo, hay que anunciarlo. Yo creería que pongámosle los ojos encima a la madre de Kim. Si ella sabe qué pasó con su hija, quién fue el que lo hizo, ella tiene que hablar. Pero aquí el maestro Eliseo es inocente en todo esto. En los videos que se han visto en el colegio, en los videos, en las declaraciones que él ha generado en todo esto, todo concuerda a que él no fue. Inclusive, él muestra y ha dicho que algunas personas muy inescrupulosas le han estado escribiendo no solamente a él, sino a toda su familia mensajes que realmente son ofensivos. Entonces, pongámosle cuidado a esta situación porque el profesor Eliseo es inocente en todo este medio. Es un profesor que lleva años en esa institución y uno conoce, uno sabe cuando una persona tiene algo que ver así tal cual como la madre de Kim. Porque ella se ve actuar muy nerviosa frente a las entrevistas y no se quita esas gafas. Si ella no se quita son lentes es porque algo está escondiendo y no quieren que se revele con su mirada. Vamos a aperturar los comentarios para que ustedes dejen sus diferentes opiniones. Pero antes de todo esto, el daño ya está hecho. Eso es algo que no se puede repercutir. La niña Kim ha dejado algunos dibujos por allí extraños. Lo que ella dice realmente no concuerda con lo que está sucediendo contra el profesor Eliseo. Entonces, si algo sucedió y le pasó algo a la pequeña fue fuera del kinder. Eso no fue dentro del kinder. Eso fue por fuera. Y la madre lo sabe. Y ella es muy cercana a lo que le pudo haber sucedido a Kim. Ella es la que sabe y conoce la verdad. Y si le dijo algo a la niña para que mintiera, tarde o temprano las cosas se van a dar a luz. Entonces, abrimos los comentarios. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y estar muy al tanto de este caso. Vamos a mirar cuál es el desenlace que dejan al profesor Eliseo en paz, que lo dejen libre. Pero aquí, si se llega a comprobar que la madre de Kim tuvo que ver algo en todo esto. Pues que le aprecen y pague todas las consecuencias, daños psicológicos y todo lo que ha causado con toda esta noticia. No siendo más, los vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.